Me gusta el muñeo, ¿no? Ah, bueno, ¿sortenés o sordos? Sí, un poco, pero ya me puse ayer. Ay, no, no, gordos, ¿no? ¡Muchachos sordos! ¿Qué haces, chico? ¿Lo ve? ¿Más tal vez una conversación? ¿Está grabándose de nuevo? Un poquito, y no porque estima Javier o Rodrigo de la Sierra de las Ánimas. Yo también lo puedo decir, enano. Ay, basta, ahí estoy gastando, ahí. Si viene por aquí es un tipo. A no ser que tenga las zapatas. Profundo, profundo, profundo. Profundo, profundo. Es tremendo, nana. Dante, perdoná la jugada. El problema auditivo es tuyo. ¿Es de nacimiento? ¿Qué problema? Ni culpa. ¿Y vos, Dante, contadnos de dónde venís? Nada, yo sigo por acá nomás. Trabajaba en el pico del tráfico. Sin mentira vos, ¿no? Pero te la muestra por los arcas, que las inspecciones de parieros todavía le doy un plástico. ¡Está muestrando! ¿Qué hacen, muchachos? Y si sos tarinando, capaz que te agarro. ¿Qué pasa con tu mano? Eh, muchachicos, siguen aquí. Vamos, háganle. Ustedes vayan a comprar la carne y vos, pitufo, tráeme la leña. Que esta noche, el azadico, la hago yo. Eh, cierto tira de sedimenta con carne de novillo. He encontrado en sus tres locales. Cierto, Molino, y ahora también en Ciudad de Plata. Venga, muchachos, ayúdenme a llamar la leña, que por favor hace mejor la errada cuando yo. Las mejores leñas y maderas las encontrás en el aserradero Cortá y te vas. También podés probar la nueva yerba ajedrez. ¡Ja! ¡Qué maté! Esperen, esperen, antes de que no sigas una peorna. Antes de que no sigas una peorna. Hay algo que sigo sin entender. ¿Cómo ustedes pueden estar siempre de tan buen humor, contentos, haciendo bromas? ¿No tienen problema? ¿No extraen a su familia? Mirá Dante, voy a explicar. Todos pasamos por tu situación y desde luego que todos tenemos problemas personales. Pero con el tiempo entendimos que la gente viene al circo a olvidarse por un momento de sus vidas. Y en este trabajo, sacales una sonrisa. Aunque sea voluntad. Con el tiempo, vas a entender que esa sonrisa que le sacás al público, el cual viene a darte, se va a convertir en tu felicidad. Que no es necesario tener la cara pintada o una roja para ser alegre, arismático y feliz. Y recordá vos, que sos nuevo. En el circo de la vida, la mejor medicina en la vida. Siempre en la vida. Y capaz que tienen razón estos payasos. Tal vez nada más falta hacer payasos en un circo Vamos a darse cuenta que la felicidad no es un estado de daño, sino una forma de vivir la vida. Vamos, que rico todo, que buen asado se mandó el jefe, ¿no? Y ahora que se fue el jefe, ¿no le gustaría jugar al jugo de la copa? ¿Al jugo de la copa? ¿Qué es eso? Nunca hemos jugado. Bueno, vengan, te lo voy a enseñar. Hay algún espíritu aquí. Por favor, dirígete al sitio. Bienvenidos al sitio. Tíralos. Tienes días. Diletes irán regresar a 20 pul一點. Tienes días! Tienes días свободos de terapia de la oj peroj Pacino. Tienes días! Tienes días calles. Tienes días! Tienes días! Tienes días! Tienes días! Diletes hora. Tienes días! Tienes día. ¡Gracias! 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 Cuando tenemos una vida llena de oportunidades para ser felices y disfrutar de ella ¿No es mejor sustituir ese mal por tan solo una sonrisa? Yo prefiero reír, siempre reír Esta noche llegué al circo, este es un grupo de amigos Yo te digo a quien tienes, si la meta solo es una Y por ti con nosotros, al ritmo de esta comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! Yo llename tu hermana, para ver mis pasados Para ver mis chiquillos, se ha llegado en la dirección Si no sabes nada, es el fuerte que te hago No pienses en otra cosa, perdido, perdido Y no cambies en los muros, de comida Empezamos la princesa, los problemas me empiezan a ganar El ojo se queda de lado Que el mundo se queda de lado Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Con payasos y gigantes que no ya comenzó, y yo pensé en cotidianas que termine la función. Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Llega, llega, tiranes a bailar, con payasos y gigantes que le hacemos disfrutar. Y que vivimos nosotros al ritmo de esta comunidad. ¡Fuertes aplausos a las ciudades! ¡Aplausos!